1, 2, 3, 4 Emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional. Bienvenidos a... y sin embargo, se mueve. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Soy Rosa Martínez de Antoñana y estáis escuchando y sin embargo, se mueve. Vuestro programa dedicado al emprendimiento, la empleabilidad y la empresa. Sin más dilación, doy la bienvenida a mi compañero y amigo Víctor Figueroa. Bienvenido, Víctor. Hola, muy buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí nos acompaña en esta aventura, ¿verdad, Víctor? No estamos solos. Esperanza Calzado, periodista y fundadora del medio digital La Contra de Jaén. Y Lucía Morales, promotora de días de eventos y Cuatro Gatos Cowork. Bienvenida, Esperanza. Bienvenida, Lucía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, chicas. Y en el programa de hoy contaremos con dos invitados expertos, Elena Lara y Carlos Rizquez, fundadores y al frente de Hermes Comunicación, empresa de Jaén y en Jaén desde el 2005. Y el hilo conductor de hoy, consejos para mejorar la visibilidad de tu empresa. Nos podéis encontrar en iVoox, así como en las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn, que después Víctor se encargará seguro de recordaros para que no os despistéis. Y como tenemos un programa interesante, o así creemos, y el tiempo en la radio vuela, pues comienza y, sin embargo, se mueve. ¿Charlamos? Como decíamos al inicio, en este programa contamos con la participación de Elena y Carlos de Hermes Comunicación, una agencia especializada en gestionar la comunicación de empresas, instituciones y eventos. Muy buenas tardes a los dos. Hola, Rosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar con todos vosotros en Unirradio. Y bueno, también felicitaros. He visto que es vuestro décimo aniversario. Y añito ya. Muchas gracias. Pues sí, sí, aquí los compañeros tienen mérito ya de ir celebrando cada vez más, con más velitas. Gracias. Bueno, estáis advertidos que a este cuarteto de presentadores les encanta charlar con sus invitados. Así que, aunque evidentemente sois los protagonistas de este espacio, de esta mesa redonda, pues permitirnos de vez en cuando introducir alguna cuñita o algún apunte a lo que vais hablando. Que no todos los días podemos disfrutar de vosotros y hay que aprovecharlo. Y como sabéis, nuestro formato de mesa redonda siempre tiene una persona que lleva la batuta y nos hace llegar a buen puerto. En esta ocasión, Lucía Morales es la encargada. Lucía, todo tuyo. Me has tocado. Bueno, pues hablamos de visibilidad de empresas en este programa. Entonces, mi primera pregunta sería, a la hora de afrontar un nuevo proyecto de comunicación y de visibilidad para vuestros clientes, cuando son recién llegados y tal a vuestras manos, ¿qué pasos seguís exactamente? Porque entendemos que el research, para estudiar un poco su trayectoria, su presencia, es fundamental. Pero, ¿qué otros pasos creéis que son clave a la hora de darle forma a un proyecto de este tipo de visibilidad? Bueno, pues, Carlos, ¿empiezo, empieza? Empieza tú. Sí. Mira, pues, lo que tiene un lugar más importante y por encima de tú es escuchar. Con mucha atención lo que nos quiere decir es escuchar las necesidades que tiene este cliente. Un paso esencial, preguntar las respuestas a las que nos han escuchado. Mi necesidad es preguntar cuáles son, preguntar nuestras dudas, todas las dudas que nos fueran surgir. Hay clientes que están muy convencidos de las necesidades de comunicación, afortunadamente cada vez son más, pero quieren un determinado nivel de presencia. Me explico, yo quiero estar, pero quiero también controlar qué nivel de posición quiero tener. Y esto es algo que es esencial tener en cuenta. Este primer paso, este triángulo, es básico. Una vez dado este primer gran paso, nos ponemos, como se suele decir, mano a la obra y trazamos una estrategia en el plan de comunicación en la que tenemos en cuenta el público objetivo, comunicación interna y comunicación interna, canales de comunicación que vamos a abrir o vamos a potenciar, calendarizar las actuaciones y algo que también es muy importante, monitorizar el funcionamiento. Yo quería incidir un poco lo que comentaba Elena del público objetivo, que para mí es muy importante. Nosotros también este año estamos de aniversario, celebramos 15 años y muchas veces comentamos que... Muchas gracias y también comentamos que muchas veces la comunicación no tiene absolutamente nada que ver con cuando empezamos nosotros hace 15 años, el año 2005, la verdad es que creo que pocos sectores han cambiado tanto en tan poco tiempo. Y ahora que todo es marketing digital, se han abierto, la verdad es que muchísimos canales de comunicación, digamos que antes era, se han transmitido más a través de quizás publicidad, medios de comunicación, flyer, cartelería, vallas, y ahora como decimos con los canales digitales, redes sociales, whatsapp, medios online, se ha abierto muchísimo. Entonces para nosotros es muy importante este tema del público objetivo, hay que definirlo muy bien, a quién quieres llegar, porque eso es lo que te va a determinar qué canal va a utilizar. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo una empresa que quiere llegar a un público joven, que una empresa que quiera una comunicación, por ejemplo, de carácter más institucional, o por ejemplo una tienda online que lo que quiera es posiciarse bien en Google y vendar sus productos. Entonces hay que tener muy claro a quién quieres llegar, qué tipo de producto, cuál es tu objetivo principal de esa comunicación, y elegir con mucho cuidado los canales que vas a utilizar, que como decimos son muchos, y hay que acertar bien porque los recursos, que también es muy importante, el presupuesto que se puede dedicar a comunicación, sobre todo en Jaén, que no contamos tampoco con grandes empresas, siempre es muy limitado, y entonces hay que, digamos, saber utilizarlo bien, acertar el tiro para no desperdiciar ni recursos, ni tiempo por parte del cliente. Las empresas son receptivas a esa idea de, vamos a acotar el público objetivo, porque yo no sé si a vosotros pasa, pero a mí alguna vez me ha pasado que luego se queda así la empresa un poco, cuando vienen a pedirnos publicidad, y a veces es una empresa que dice, mira, es que mi lector no te sirve a ti para nada. Yo siempre pongo el ejemplo muy claro, si tú vas a anunciar o a comunicar, no sé, entradas para el cotillón de fin de año para menores de 25 años, y mi público tiene de media entre 55 y 65, pues te estás anunciándote en el sitio erróneo, ¿no? Por ejemplo, y me encuentro que muchas empresas, o por desconocimiento, tal, dicen, aquí, ¿cuánto más mejor? Yo no sé si eso os pasa, ¿cuánto más mejor? Da igual que tú seas, pero ¿cuánto más mejor? Sí, la verdad es que a veces sucede, incluso en empresas que realmente piensan que quieren comunicar, pero cuando vienen a hablar contigo, realmente no tienen claro quién es su público objetivo. Tú solo preguntas y dices, pues, no me lo había planteado, o no lo sé, y entonces tú también tienes que empezar con ellos, quizás una labor un poco detectivesca, de empezar a preguntar a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus productos y servicios, e ir averiguando con ellos, le ayudas también un poco, que es una tarea casi más de índole comercial, y le ayudas también a identificar su público objetivo, porque aquí, al final, digo, nosotros nos gusta mucho implicarnos con los clientes, para lo bueno y para lo malo, y al final eso te acabas implicado hasta a veces en cosas que no tienen que ver con la comunicación y el marketing, es decir, que son casi comerciales, pero que las necesitas, información que necesitas para poder hacer tu labor de comunicación, hacerla bien. También tenemos esperanza, ese cliente que tú dices, ¿no?, que tiene que estar en todas las redes, sí o sí, y no se les va a asesorar. Él quiere estar en todas las redes, en todas las plataformas y publicidad tradicional, lo quiere todo, por un precio módico, ¿eh? Eso siempre. Claro, el más, por menos, es ese, lo del precio módico, eso, bueno, lo encontramos muchas veces. Sí, sí, ahí esa maldición, que son los precios de Jaén, que le dicen, ¿no?, que pasa en muchos sectores, que por un mismo servicio que aquí se cobra a un precio X, y en Sevilla se cobra al doble, y en Madrid se cobra tres veces el mismo servicio, y no es que aquí se preste peor, ¿eh? De eso se presta muchas veces mejor y con más cercanía, yo creo que... Mucho más personalizado. Esperanza, Lucía, lo sabéis perfectamente, pero es un sanbenito que tenemos que quitarnos, porque luego los costes son iguales para una agencia aquí que en Madrid, por ejemplo, los costes laborales, pero sí. Exactamente, luego estamos todos bajo el mismo convenio, el mismo convenio, el de una empresa de comunicación en Bilbao, en Madrid, en Barcelona o en Jaén. En fin, hay unos desafíos de ahí, hay mucho que apelar. Está claro. Oye, y una pregunta, esto de la reputación online, que se oye cada vez más y más, ¿qué es exactamente? Pues me alega que me hagan esa pregunta. La verdad es que el tema de la reputación online, digamos que puede ser la imagen que ofrece nuestra empresa en los medios online, sobre todo principalmente en redes sociales. Es, como decía, hacia donde se está volcando más ahora la comunicación empresarial. Pero yo, como os decía también, el tema de la reputación online, la comunicación, el marketing digital, es algo también que se está cada vez complicando más porque, decimos, por la cantidad de canales que hay de saber elegir, por lo rápido que cambia esto, porque hay una red social que está de moda y rápidamente a los dos años deja de estar de moda y surge otra. Entonces, digamos que es algo que requiere mucha atención, requiere de mucho esfuerzo, como muchas veces el cliente o no puede o no está dispuesto a hacerlo o a pagarlo. Y un esfuerzo de adaptación continuo. Porque, fijaos, ahora, por ejemplo, hablamos de TikTok, el caso de, digamos, la nueva red social emergente de moda, que empezó como alguna moda de adolescentes, ¿no?, para subir sus bailes y sus, digamos, sus vídeos de diversión, que en principio no tenía por qué interesar a empresas, porque además los adolescentes no son tampoco un público objetivo para vender productos o servicios. Y, sin embargo, ya se ha incorporado también a la estrategia digital de muchas empresas que también están ahí, digamos, vendiendo su reputación online. Entonces, les digo, es algo bastante complicado, es muy cambiante y también hay que tener mucho cuidado con esta reputación online porque, como hay gente en que las redes sociales muchas veces dan lugar al anonimato, puede haber, nos ha pasado a todos los que trabajamos en este sector, casos de cuentas anónimas que atacan la reputación online de tus clientes y es muy difícil defenderse porque son gente anónima que se esconden detrás de cuentas que no tienen su verdadero nombre o casos que también se... Todos conocemos, por ejemplo, en TripAdvisor, la red social que se utiliza para dejar opiniones de restaurantes, de hoteles, de influencers, son gente que piensa que son influencers que amenazan diciendo que si no les regalas una comida, no les regalas una estancia, van a hacer ataques que van a ir contra tu reputación online. Entonces, digo, que en principio parece sencillo, pero es algo que es más complejo y que puede ser difícil de gestionar si nos encontramos con problemas. Sí, bueno, ya. Sí, sí, perdón. No, decía ahora que mencionaba Carlos el tema de los influencers y que he oído ya algún caso de influencers que han subido como la espuma y conforme han subido han bajado, precisamente por eso, por un mal comentario hacia ellos o desde ellos directamente que han hecho que todos los seguidores hablan un poco a los ojos y vean qué clase de persona estaba haciendo y demás. Y sí, el tema de la reputación online pues hay que trabajarlo mucho día a día. Sí, sí. Porque además... Y no. Sí, es una de las últimas tendencias en marketing, el marketing de influencers. De hecho, ahora hay agencias que se dedican solo a eso, que es que se les contrata. En vez de ese dinero vecino a la publicidad en un medio o a redes sociales, se pagan a esos influencers para que hablen de tus productos, que también es un tema críticamente, también es un dilema, porque claro, casi ninguno dice que eso es publicidad. Te salen las fotitos en Instagram con los productos de una marca... Tienes que poner el hashtag ads, ¿no? Sí, bueno, pero yo no lo veo muchas veces. Es publicidad en cubierta, que hay gente que lo sabe, pero otra gente no lo sabe. Y eso también lo decimos, el tema de lo que decía Lucía. Hay seguido realmente que se han echado en cara, que están haciendo un publicidad en cubierta, hay influencers que intentan negarlo y, sinceramente, es complicado saber quién... Hay alguien que te recomiende ya a alguien de corazón, vamos a decirlo de corazón, sin que haya una transacción económica por medio. Eso yo creo que también es complicado, como decía Lucía, ahora mismo los influencers están aquí arriba, están subiendo mucho, pero yo creo que pueden tener un problema de reputación y de confianza por este tipo de cosas. Igual dentro de un año ya los influencers no son nada en el marketing. Hay que ir con pies de plomo. Es un ejemplo claro de cómo es el mundo de dinero y que se cae en un sector de dinero que le sopla y ya está, se espuma. Yo quería preguntaros, Carlos, Elena, antes hemos comentado la dificultad, ¿no?, que existen por parte de algunas empresas a la hora de definir cuál es su público objetivo, también sucede a la hora de ver cuál es el cliente, ¿no?, de las empresas, en el ámbito en el que yo me muevo, pero también creo que hay veces que las empresas tampoco tienen muy claro en manos de quién dejan la gestión de la reputación. Bueno, online, ponemos como community manager a mi sobrino que sabe de Facebook, que sabe de TikTok. Que está todo el día. Efectivamente, como está todo el día, pues sabe lo que tiene que hacer. ¿Hasta qué punto son conscientes de la importancia de elegir de manera adecuada que estamos hablando, de que esa persona va a gestionar lo que se dice de nosotros? Yo creo que has dado el clavo de un tema muy importante, porque no son conscientes realmente. Igual nosotros decimos que nosotros hacemos asesoría en comunicación y es importante. Igual que ponemos el ejemplo de que tú no le dejarías tu asesoría en materia legal, no se la dejaría a tu primo o a tu cuñado, sino que necesitas un abogado con experiencia que sepa presentarte ese documento, ese escrito, representante de un tribunal, tu reputación online no puede... O sea, si lo haces, no entiendo por qué con un abogado nunca se te lo planteas, pero con tu tema de reputación online o de comunicación o marketing, sí se hace. Y muchas veces además es un área en el que las empresas suelen restringir gastos o no destinan los recursos suficientes o cuando llega un mal momento el primer sitio del que recortan. Y yo creo que realmente eso es un error, porque como te he comentado ante una empresa y digo un mal momento, tiene que recortar gastos, necesita aumentar su base de clientes, necesita vender más. El marketing y la comunicación, como decía antes, están cada vez más ligados a la área comercial y una buena política de comunicación pueda ayudar mucho al incremento de ventas, a llegar a tu público y a dar a conocer tus servicios. Entonces, yo creo que todo eso está conectado. Las empresas no le dan la importancia, la necesidad de contar con un profesional cualificado y contar con alguien que digamos que no es adecuado es que te resta, pero es que además contar con alguien cualificado, que ahí en Jaén tenemos muchísimas empresas, muchísimos profesionales que trabajan muy bien, de verdad, aquí no hay menos nivel que en otros sitios, sino que yo creo que hay más, hay mucha gente que trabaja muy bien, es que te suman. Entonces, yo creo que no son conscientes de lo que te puede ver a sumar y aportar en muchos ámbitos de la empresa el contar con alguien cualificado, que sí te va a costar más caro, pero es como decimos un abogado, un abogado no te cuesta 30 euros al mes. De todas formas, creo que es que también era por lo que lo que dice Carlos, pero es verdad que ha cambiado muchísimo, mucho respecto a años anteriores. Es como cuando nosotros grandejamos hace 15 años, nos recorríamos los ayuntamientos y la persona que hacía la nota de prensa o la persona que hacía los temas de comunicación era un concejal que medio escribía bien. Ahora ha cambiado eso muchísimo. En los últimos tiempos y también ha justizado el tema COVID ha acelerado mucho este tema. Las empresas cada vez son más conscientes, incluso empresas pequeñas, locales pequeños, de pueblos, son cada vez más conscientes de la necesidad que tienen de exhibirse, de abrir escaparate online, de abrir escaparate digital. Yo hago hincapié en lo que dice Elena de cómo eso se ha acelerado con el COVID, una cosa exagerada porque, bueno, Elena, Carlos, hemos sido compañeros de recién un tiempo y tú antes llamabas al alcalde, al concejal de turno para preguntarle cualquier cosa, te lo cogía, llamaba, ahora no, ahora es, no, no, te pongo en contacto con mi departamento de prensa y tú, bueno, Jaén, Linares, Andújar, todo eso lo entiendo, pero el pueblo este más pequeño tiene un departamento de prensa, está todo súper ya organizado. Se agradecerá, me imagino. Gente que ha creído en la comunicación, que lo hay, que son conscientes de que se hacen muchas cosas y que tienen que transmitirlas, que si no se transmiten es como la norma esta básica de la comunicación, si no se dice es como si no se hiciera, y cada vez, afortunadamente para nosotros, hay más gente convencida de que tienen que comunicar y que tienen que hacerlo profesionalmente. Está claro. Está claro que el nuevo mundo, el nuevo hábitat de todas las comunicaciones es online, pero ¿creéis que de alguna manera se volverá un poquito al mundo analógico, también por el tema de la brecha digital y por el tema que está pasando en algunos sectores, sobre todo el tema de alimentación, que se está intentando volver un poco a lo natural, a hacértelo en casa? ¿Creéis que en algún momento, en algún punto va a haber tal saturación online como ha pasado ahora con el COVID que comentaba ahí con webinars y demás, que se va a intentar dar un paso atrás a la hora de ir a lo analógico en ciudades pequeñas como un Jaén con todo lo que es formato de vallas, mupis y cosas así? Yo, sinceramente, creo que quizás volver a lo analógico como antes totalmente no, pero que lo digital, quizás lo digital que se tenga que regular un poco, probablemente sí, porque yo creo que hay una saturación digital, hay tantísimos canales, hay tanta información que llega, hay tanto ruido, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el email marketing, el marketing a través de correos electrónicos, que todos sabéis que recibimos muchísimos correos publicitarios y que realmente yo creo que no lo miras a nadie o prácticamente a nadie o mucho te tiene que interesar para que te llegue y en ese sentido yo siempre pongo un ejemplo de algo que me llamó mucho la atención que hace un año o unos meses me llegó una carta de la publicidad de una compañía actualmente digital que era Booking.com y yo, eso me hizo reflexionar mucho, digo, si me está mandando una oferta Booking.com en papel es que ellos mismos que son los reyes de lo digital deben estar ya percibiendo que hay esta saturación de lo digital y de hecho nosotros ahora hay clientes que lo que les proponemos es hacer cosas en papel en lo analógico pero porque destaca. También es cierto que hay estudios que demuestran que lo que se lee en papel se retiene mucho mejor que lo que se lee en digital que además estamos acostumbrados a pasar muy rápido pero es que ahora si una de las claves de la comunicación es destacar sobre los demás con botones digital pues mira, planteate para ciertas cosas que se puedan hacer en lo analógico y en papel porque no lo va a hacer nadie más lo va a tener en papel solo tú Sí, pero sí es verdad que va disminuyendo mucho la presencia de lo analógico va disminuyendo a marchas forzadas y lo que hablábamos antes el COVID lo ha generado muchísimo no creo donde yo sí creo Elena que va a volver y lo estamos conformando en el tema de los eventos nosotros trabajamos con comunicación corporativa marketing digital eventos y eventos es cierto que se ha parado mucho lógicamente por temas de seguridad y se está haciendo mucho evento online y ahí sí veo yo ahora mismo mucha saturación mucha oferta pero los eventos sí tiene que volver porque se ha perdido toda esa parte del compartir de networking de encontrar compañeros clientes proveedores y con una cerveza a la mano hablar hacer negocios compartir experiencias y eso por ejemplo en la parte de los eventos yo creo que sí va a volver porque eso lo digital no lo puede sustituir Es que es la existencia al final de esos eventos el cara a cara Y va también con nuestra idiosincrasia el hecho de el latino y el mediterráneo nos gusta estar cerca de nuestra gente incluso de tocar y de mirarnos hablando la verdad es que está resultando un tanto incómodo trabajar de esta manera y relacionarnos de esta manera Está siendo durillo sí Es verdad que el COVID perdón No, tranquila Estamos mirando más a los promedios locales a las papelerías de barrio las fronterías de barrio no sé yo por lo menos como autónoma empatizo más más que antes con este tipo de negocios que digo lo tienen que estar pasando mal como lo estamos pasando todos cada uno en su sector y eso sí que nos ha hecho mirar más a los pequeños sitios a los sitios más pequeñitos de barrio Está claro Hablando de pandemia cómo no en este año yo sí que he notado muchas prisas a la hora de pues eso de tener perfiles tiendas online todo la transformación digital un poco ahí a empujones Yo diría que se está que está ayudando la pandemia por sacarle algo positivo a acelerar un poco el proceso de transformación digital que todavía había mucho mucho miedo en ciertos sectores ciertas empresas pero creéis que se está haciendo de una manera coherente o creéis que muchos de estos saltos que se han dado a los digital van a caer en el olvido pronto por que ha sido la novedad y esta pandemia Yo creo que que se está haciendo de una manera muy abrupta Creo que lo apuntaba antes Carlos todo el mundo se apunta al carro de la nueva tecnología a abrir estos escaparantes digitales pero se está haciendo de una manera tan abrupta tan a lo bruto que se tiene que regular se tiene que regular yo la gente ha metido la sexta marcha en este proceso que ya estaba en marcha pero de una manera un poco un poco alocada Yo coincido con Elena el tema de la transformación digital es imparable con la pandemia es cierto que se ha acelerado mucho pero yo sinceramente yo personalmente tengo mi reticencia yo creo que el cambio si no se hace bien si no se regula de cierta manera quizás puede ser todo lo positivo Elena hablaba antes del comercio tradicional yo soy muy fan del comercio tradicional pero por ejemplo si hablamos del comercio electrónico es muy difícil competir con los gigantes llámese Amazon llámese cualquiera que ya sabemos ciertas prácticas que hay en Amazon que cuando tú vendes dentro de su marketplace pero se identifican productos que están teniendo mucho éxito ellos te copian y lo pueden vender mucho más barato que tú en posicionamiento lógicamente es imposible ganarle a a los grandes entonces antes por ejemplo hablando de comercio un comercio en comercio físico un comercio local de barrio tenía la ventaja de la cercanía pero ya realmente el tema de la cercanía no cercanía si son enviar productos a través de paquetería es un factor que ya se ha perdido entonces ya esa batalla la tienen perdida respecto a los grandes entonces transformación digital lógicamente no se va a acelerar no se va a volver atrás pero yo creo eso que hay que tener mucho cuidado en cómo se hace porque si no se puede acabar también concentrando todo en manos de unos pocos de los grandes y los pequeñitos salir perdiendo los pequeñitos en esa guerra la verdad es que lo tienen bastante bastante complicado si está claro que el comercio local creo que aunque yo como como opinión personal aunque hagan este salto a lo digital va a seguir siendo en un ámbito local por este tipo de soluciones que hay ahora tan de delivery todo lo que se está empezando a hacer ahora de reparto a domicilio y demás pero creo que luego caerá un poco en el olvido cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad o a lo que llamamos futuro tengo una preguntilla a tanto Elena como Carlos perdón que tengo aquí habéis dicho varias veces que habría que regularlo pero ¿quién nos tiene que regular? ¿está ocurriendo? porque eso me da miedo yo cuando cuando me hablo de regular me da un poco de miedo buena pregunta tú tenés cuidado que escuchas regular y la CNMC puede aparecer por aquí y nos puede multar que a ellos no les gusta mucho el tema de regulación y demás yo no sé si tiene que ser el gobierno entiendo que no quizás se puede hacer algo con la fiscalidad porque además estas grandes empresas tipo Amazon ya sabemos que hacen esta ingeniería financiera y fiscales para pagar muy pocos impuestos en España que a mí además también me parece más pero quizás la regulación tiene que venir por los ciudadanos por concienciarnos un poco más de eso de comparar en este comercio local de cercanía que genera empleo y riqueza aquí ya sea físico online de que nosotros mismos nos concienciemos o quizás eso por la fiscalidad que quizás traen estas grandes empresas ya que por la bajada de actividad económica que está generando la transformación digital el teletrabajo menos venta de coches menos transporte trabajadores que no van a su puesto de trabajo y no consumen en los bares o en las tiendas de alrededor quizás habrá que compensarlo igual que se habla en su momento de cuando el impuesto a los robots de que eso si sustituyan a la fuerza de trabajo humana quizás ver qué se puede hacer desde la fiscalidad aunque la verdad es que es un tema bastante complejo porque claro quizás en España hacemos algo pero si otro país tiene una fiscalidad distinta ya estaríamos en desventaja no es un tema sencillo la verdad yo quizás apostaría más por intentar educar un poco al consumidor que consuman empresas de aquí que generen empleo aquí y que paguen aquí todos los impuestos yo para mí sería la solución ideal pero también es bastante complejo yo creo que más que regular ahora mismo es concienciación es más una campaña de eso de apoyo al comercio local y está claro bueno chicos ya para terminar el título del programa es consejos para mejorar la visibilidad de la empresa en resumen ¿cuáles son vuestros consejos? yo creo que que el programa ahora mismo no sé si me escucháis sí me escucháis ahora sí me escucháis pues si quieres me mando yo y tú mi abogilla si me dejo mi consejo para mejorar la visibilidad de la empresa saber a qué único queremos llegar y mediante qué días ser constantes creativos naturales y honestos honestos con mayúsculas cuidar la reputación que hemos estado hablando y cuidar y cuidar a los clientes por supuesto y por último poner el cariño y pasión a la empresa si es la nuestra o a la empresa que seleccionemos yo siempre yo siempre doy un consejo cada vez lo que a mí me gusta más centrarme en mi trabajo es el contenido hablando de redes sociales y marketing digital hay muchas teorías sobre en qué hay que estar a qué hora hay que publicar las métricas o sea muchas teorías sobre eso pero y luego dicen y tener buen contenido pero qué es tener buen contenido eso es yo creo que para mí es lo sinceramente la clave porque teniendo un buen contenido todo lo demás al final yo creo que más o menos no es complicado de hacer o sea aportar con buen contenido cuidar los textos que se utilicen que es lo que comentaba ya antes de que no dejarle a cualquiera que no escriba por ejemplo con falta de ortografía que lo vemos cada vez más y dar una imagen muy mala de una empresa o de una institución cuidar la imagen de los vídeos que se van a utilizar que sean de calidad que estén bien hechos así pagar por ello hay que tener excelentes fotógrafos y excelentes profesionales del audiovisual que no pasa nada que se puede pagar que merece mucho la pena e intentar ser creativos y originales y destacar de esa manera y fijaos el caso más evidente que el de Satranque Jaén de ser creativos y originales creo que no hay que irse lejos para encontrar alguien que ha destacado siendo original y tal de Dejaim han destacado a nivel nacional se nos han vuelto unos gurús para muchos de los que trabajamos en el sector sin duda influencers influencers pero de Dejaim con J Dejaim sin ese al final muy bien chicos pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre el mundo de la comunicación y en especial de la auxiliar de empresa os dejo con Rosa que ya os despide y un placer un placer muchas gracias a vosotros por invitarnos cosas que hay que saber en esta sección del programa compartiremos noticias eventos de interés recomendaciones de libros películas blog identificaremos bulos compartiremos curiosidades y algunas píldoras de conocimiento bueno pues en primer lugar voy a empezar yo a hablaros de capital vital además que para el tema que hoy nos ocupa que es el tema de la visibilidad de las empresas pues viene que ni pintado bueno comentaros que este verano estuve releyéndome un libro que normalmente los que más me suelen gustar o aquellos que los que me gusta profundizar me gusta leérmelo un par de veces la primera vez de una manera más ligera y la segunda pues ya tomando incluso notas poniendo post y demás pues me estuve releyendo como digo el libro de Eva Collado el mundo cambia y tú y precisamente en uno de los apartados del libro pues desarrollaba un concepto que había acuñado Fran Segarra que se llama capital vital el capital vital tiene mucho que ver con lo que es nuestra identidad que lo hemos estado hablando nuestra marca personal esa reputación que como personas y como profesionales podemos tener de cara al resto de la gente y bueno esta herramienta este capital vital en definitiva es una herramienta porque de hecho es un canvas es un lienzo que nos ayuda muchísimo a la hora de de hacer ese ejercicio de autoanálisis que siempre es complicado hacer ¿no? el mirarnos hacia adentro hacer ese trabajo de introspección analizarnos a nosotros mismos hablar de nosotros mismos porque es un diálogo interno pues que nos facilita como digo esa tarea y como digo ese trabajo de autoanálisis es necesario siempre que estemos afrontando un proceso de transformación o de cambio yo este verano pues bueno estuve dándole vuelta a la situación en general de cómo estaba el mercado laboral cómo estaban las empresas y bueno pues estuve un poco dándole vuelta a mi propia situación profesional y a posibilidades ¿no? de cambio ¿no? y precisamente dije bueno pues yo voy a hacer ese trabajo de introspección a ver cómo lo puedo hacer y al encontrarme con esta herramienta dije pues perfecto pues bueno como os decía antes esta herramienta es un canvas ya sabéis siempre que escuchéis la palabra canvas estamos hablando de un lienzo de un polio un papel en blanco en el que se ha pintado una serie de de bloques con información y en este caso este canvas tiene dos dimensiones ¿vale? una dimensión intrapersonal y una dimensión interpersonal ¿vale? a su vez cada una de estas dimensiones tiene tres capitales que es como le llama Fran Segarra en la dimensión intrapersonal lo que hacemos es ese trabajo propiamente de autoanálisis ¿vale? en esta dimensión intrapersonal tenemos en primer lugar el capital emocional que es el que tiene que ver con nuestras emociones con cómo las gestionamos cómo las utilizamos en segundo lugar tenemos el capital de identidad que tiene que ver con la manera que tenemos de ver la vida nuestro sistema de creencia a la vez también tiene que ver con lo que es nuestra misión misión sobre todo los valores y en tercer lugar el capital de intensidad vital que le denomina como digo Fran Segarra que es aquello que normalmente en una entrevista de trabajo no solemos mencionar pero que aunque no es relevante a lo mejor en ese momento sí que contribuyen muchísimo a que seamos las personas y por tanto los profesionales que somos en estos momentos ¿vale? entonces eso digamos sería el trabajo hacia adentro y prospectivo pero hacia afuera pues yo consideraba que necesitaba ayuda ¿no? como es lógico entonces en este caso la dimensión interpersonal tiene que ver con las relaciones que establecemos con las personas ¿no? en nuestro día a día ya sea social, familiar o profesionalmente hablando entonces en este caso también tenemos tres capitales tenemos el capital relacional el cual nos permite identificar cuáles son las personas que nos apoyan en nuestros cometidos en nuestros proyectos cuáles no cuáles a lo mejor no le estamos echando demasiadas cuentas pero sería bueno que contáramos con ellas de hecho precisamente este verano lo que hice yo fue hacer un formulario y pedirle a mi entorno entre el cual seguramente estáis alguna de vosotras precisamente para que pudiera contestar una serie de cuestiones que para mí eran importantes saber desde el punto de vista de cuáles con qué valores me identificaban cómo me valoraban a nivel profesional precisamente para como digo ese capital relacional poder evaluarlo ¿no? entonces esta era una herramienta como digo este formulario para poder tener algo más claro en segundo lugar tenemos el capital formal que es aquello que tiene que ver con nuestras habilidades duras ya sabéis las hard skills que es la experiencia los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y es lo que solemos reflejar en nuestro currículum vitae y por último y en tercer lugar el capital aplicado que en este caso tiene que ver con lo que yo hago con cuáles son mis proyectos mis méritos mis fracasos en definitiva lo que sería un portfolio ¿no? profesional y tiene que ver mucho con lo que soy capaz de hacer y el cómo lo hago por lo tanto con las soft skills por lo tanto considero que es importante que de vez en cuando hagamos este análisis tanto hacia afuera como hacia adentro para que podamos tener claro hacia dónde podemos o debemos virar en nuestro futuro profesional ahora me toca a mí hablar de lo que son los bulos los fakes pero hoy lo voy a hacer un poco diferente porque voy a explicar el relato de cómo generar un bulo casi sin querer que es lo que hemos hecho los medios de comunicación hace unas semanas a raíz del COVID hay pocas noticias que no pasan por COVID pero supongo que muchos de vosotros habéis escuchado a finales de septiembre el 29 de septiembre la Junta de Andalucía decidió establecer las primeras medidas de semi-confinamiento semi-confinamiento para los municipios que empezarán a ponerse la cosa fea hablando como hemos hablado con Elena y con Carlos de lo importante que es comunicar y saber comunicar y saber enviar bien ese mensaje aquí los periodistas algunos cayeron en la generación del bulo otros nos quedamos a medio camino y luego hubo alcaldes que directamente lo generaron sin querer y os explico qué pasó en aquella rueda de prensa sabéis que la da el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía Elías Bendodo junto al consejero de salud que seguro que habéis visto el famoso meme de lo mal que se explica a la hora de centrar las reuniones familiares en seis personas qué pasa si tú a la gente le dices que recomiendas no obligas recomiendas que las reuniones familiares no sean de más de seis personas la gente enseguida se pone madre mía no me puedo juntar con mi padre con mi madre mis uñaos mis sobrinos porque ya somos más de seis eso es lo que la gente más le hacía le llamaba más la atención más allá de que los bares cierran a las diez de la noche ¿qué pasó ese día? en la rueda de prensa no se explicó muy bien los periodistas que lo seguimos en directo no se explicó muy bien y a los memes me reí no sabíamos muy bien quién no se podía juntar más de seis personas si nos podíamos juntar y esto lo vivimos en directo todos los periodistas no nos quedó claro si era el famoso municipio de Casarice el primero que tuvo medidas de reconfinamiento si eran los once primeros municipios donde se iban a hacer los cribados masivos donde estaban Jamilena los Villares y Linares o si era todo Andalucía en nuestro caso concreto yo como le pregunté al compañero Fran digo tú has escuchado la rueda de prensa yo no me he enterado y dice pues mira ante la duda en el periodismo ante la duda no publiques hasta que no te quede claro le dije bueno me espero al Bojas y conforme salgan el Bojas pues así publico el Bojas fue casi que peor cuando se publicó el Bojas a medianoche casi que fue peor porque ya por lo menos tenías claro que era una recomendación que no era obligación que ya verían cuando hicieran la ley pero el Bojas tampoco quedaba muy claro porque el Bojas te decía que se aplicaba en los municipios donde se iban a aplicar medidas restrictivas yo cuando leí dije Casarice hasta aquí lo tengo claro Casarice con lo cual dices pues ya está pues solo Casarice el resto de Andalucía no nos acepta nosotros hacemos formación Pajaén ninguno de los 97 municipios le acepta no lo publicamos ¿qué pasó? que el resto de compañeros de medios de comunicación a raíz de una nota de prensa que hizo la Junta de Andalucía que pone la Junta recomienda no juntarse más de 6 personas en una misma familia todos publicaron eso ¿qué pasó? que al día siguiente día 30 hubo alcaldes que empezaron a comunicar a su pueblo que alcaldes de muchos municipios de Andalucía empezaron a comunicar a su pueblo las medidas de restricción y a partir de ahí se generó un hilo de WhatsApp donde decía los bares cierran a las 10 de la noche no se puede entrar y salir de los municipios no te puedes juntar más de 6 personas y obligó a la Junta de Andalucía a decir no señores esto es solo para Casarice municipio sevillano y para en un futuro como nos ha pasado hace poco con Linares para los municipios donde yo diga que se puede que se van a aplicar esas restricciones porque tienen unos acondicionantes lo fácil que es caer en un bulo incluso teniendo información de primera mano con lo cual decían Carlos y Elena apelar a la responsabilidad del consumidor apelar a la responsabilidad del lector también porque hasta nosotros y sus propios mandatarios nos podemos equivocar bueno pues voy yo con eventos como sabéis pues bueno no está siendo el mejor año en lo que se refiere a eventos pero sí que hay muchos que se están adaptando a nuevas medidas y sobre todo a versiones online destacar los eventos que está habiendo en la Universidad de Jaén toda la programación que está habiendo mensual muy interesante y también el festival de otoño que empieza ahora del 24 de octubre hasta el 11 de diciembre y bueno la verdad que tiene una gran variedad de eventos en torno a teatro música artes plásticas y siempre siguiendo medidas de seguridad y conforme sea recomendado lo que sí me va a ser dime sí cabe decir respecto de los eventos culturales que están siendo los que menos incidencias de COVID están teniendo por lo tanto sí es cierto hay que apoyarlos es cierto por un lado se están penalizando mucho y en verdad se están siguiendo muchas medidas de seguridad y están siendo bastante tranquilos en ese sentido esperemos que se recapacite y se dejen de cancelar más eventos lo que sí me tenéis que permitir como eventazo destacado ahora que hemos arrancado la temporada de Unirradio es felicitar a Unirradio Jaén por esos 10 años de programa y felicitar a su subdirector Víctor que lo tenemos aquí y a Julio que seguro que nos escuchas Julio Ángel director de Unirradio además de bueno todo el equipo a toda la gente que ha formado parte de Unirradio estos 10 años y creo que es un orgullo para Jaén esta radio tan consolidada y tan y tan estupenda tenerla por aquí y yo ya con eso termino con los eventos muchas gracias Lucía bueno pues Rosa creo que teníamos un tomatito por ahí que nos ibas a comentar algo así como la técnica de pomodoro pues aquí estoy que me estaba jugando una mala pasada el micro cosas del directo cosas del directo ¿verdad? pues hoy estamos en directísimo se junta todo bueno os cuento mi pildorita mi pildorita diaria de conocimiento es una técnica que por conocida no deja de ser eficaz y que os traigo aquí la técnica pomodoro bueno la técnica pomodoro fue inventada por un italiano que se llamaba Francesco Sirilo la puso en práctica mientras estaba estudiando en la universidad para intentar sacar partido al tiempo y poder pues estudiar y hacer más cosas en la vida que también es lo que quieres cuando estás en la universidad y el nombre pues fue la casualidad de al buscar un dispositivo que le viniese bien para para realizarla pues dio con uno de estos relojes de cocina que todo el mundo yo creo que tiene o recuerda haber visto por casa con forma de gallina de huevo o de tomate en este caso pues en su cocina había un programador con forma de tomate tomate es pomodoro en inglés y quedó así el nombre para la técnica y así nos ha quedado bueno la técnica pomodoro es una técnica de gestión del tiempo que consiste en distribuir en periodos de 25 minutos y 5 de descanso las tareas que vamos a realizar simple 25 minutos trabajando 5 minutos de descanso y volvemos otra vez ¿cuál es la dificultad de esto? bueno pues puede son dos una relativa a los previos a los preliminares de la jugada ¿vale? tenemos que ser capaces de de deshacer de trocear nuestras tareas en tareas pequeñas que puedan ser traducidas a pomodoros a cuántos tomates nos va a hacer falta el poder realizar la tarea estamos acostumbrados a poner en la agenda grandes tareas casi son los trabajos de Hércules en nuestro trello y luego nos damos cuenta que no sabemos ni cómo manejarlo ni eso cuánto nos va a durar ni cuántos esfuerzos nos va nos va a tomar en cuenta ¿vale? tenemos que ser capaces de hacer nuestras tareas grandes tareas pequeñitas tarjetitas recordamos Kanban trello el otro día el otro programa hacer tarjetitas y pensar voy a pues esta tarjetita es un pomodoro dos pomodoros tres más de tres volvemos a trocear la tarjetita coger unas tijeras y rehacer el el ejercicio de reflexión y la otra dificultad es que de primeras nos emocionamos nos venimos arriba queremos hacerlo y entonces decimos venga pues si hay ocho horas de trabajo aquí tenemos dieciséis pomodoros y hay que cumplir los dieciséis desde el primer día como campeones tampoco funciona ¿vale? porque no intentamos el primer día y usar uno o dos ver cómo nos funciona y según nos funcione vamos subiendo el listón nadie quiere subirse a la cruz corriendo y bajando el primer día vamos a empezar a ver si somos capaces de hacer para arriba para abajo la carrera y luego ya nos hacemos la la ruta de senderismo que queramos ¿no? pues con los hábitos de trabajo y de productividad es lo mismo ni tanto ni tan calvo vamos a empezar poquito a poco intentar decidir qué tarea la vais a traducir en pomodoros y probar una hora dos horas de vuestro tiempo de trabajo real de esa manera eso sí los veinticinco minutos da igual lo que pase en el mundo que vosotros estáis a esa tarea salvo que haya foco muy muy cerca vuestro entonces sí interrumpir ¿vale? a esa tarea no hay redes no hay móvil no hay interrupciones no hay gato que pase ni tengo hambre veinticinco minutos a esa tarea y cinco minutos de descanso ya me contáis yo te cuento que yo la he usado y y es una buena técnica pero a mí me cuesta lo de las interrupciones me cuesta yo no sé veinticinco minutos sin nada yo creo que le cuesta a todo el mundo en general mucho yo subo a mí me gusta subir a me gusta subir a cincuenta minutos y días de descanso que también es una alternativa que hay no es como hablamos en el otro programa al final es cuestión de adaptar también la metodología a nuestras necesidades o a nuestras capacidades hay gente que es que no puede concentrarse más de diez minutos y tiene que concentrarse es que no te dejan no te dejan ojalá no te dejan bueno sí estoy veinticinco eso el pomodoro a mí me viene muy bien cuando me levanto por la mañana hasta que el resto del mundo se ha despertado ahí sí pero cuando el resto del mundo se despierta se ha acabado cada uno adapta a lo mejor en el trabajo de esperanza pues dices tengo dos pomodoros al día el resto a primera y a última hora que es cuando está todo no a última hora no tengo seis pomodoros y los puedo trasladar cada trabajo tenemos que ser capaces pues lo que decís y me alegra oírlo que la herramienta está para que funcione no para que nos adaptemos a la herramienta exacto está claro bueno pues ya nos contaré qué tal os va con el pomodoro bueno pues esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis estado a gusto y hayáis disfrutado con nosotros recordar que si queréis contactar podéis hacerlo a través del correo electrónico y sin embargo se mueve radio arroba gmail.com y a través de nuestras redes sociales facebook instagram y linkedin llevadas por profesionales no hay que decir si os habéis quedado con ganas de más tenéis alguna duda o cuestión que queréis compartir con nosotros pues comentarlo y estaremos encantados de responderos antes de irnos quiero dar las gracias a nuestro técnico Marcos David Cabrera como siempre al quite para que salga todo perfecto muchas gracias Marcos Elena Carlos de verdad muchas gracias por venir un placer volveros a escuchar yo personalmente no me canso nunca de escuchar a profesionales tan realistas y tan claros hablando de las cosas y encantada de que hayáis podido compartir un ratito con nosotros y con unirradio vuestro vuestro 15 aniversario ha sido un placer para nosotros de verdad pues coleguillas Esperanza Lucía Víctor gracias chicos por estar un día más aquí a todos los que nos escuchan os emplazamos hasta el próximo chao nos vemos chao chao adiós